Bueno Juanes, seguimos aquí en Starfin, misión principal en este caso vamos a por otro poder vamos aquí a Eridani 7c y vamos a encontrar el templo para coger el poder que nos falta con respecto a poderes, vale, tenemos estos, vale, como veis, y nos faltaría pues todavía alguno más, así que vamos a viajar vale aquí tenemos la anomalía del escáner escaneamos el planeta y vamos a aterrizar justo donde la anomalía vale, estamos en esta ubicación como vemos y parece ser que hemos tenido suerte y justo el templo es ese porque me está dando toda la sonda esa información creo que va a ser ese entonces así que vamos hacia allá vale, tenemos este planeta que está bastante guapo como vemos y bueno, creo que puedo subir por este caminillo de aquí vamos a probar a ver, a ver si con la mochila me puedo ir ayudando vale, parece que sí he podido subir a la parte de arriba y fijaros aquí tenemos el el templo vale, lo tenemos cerca así que vamos a dirigirnos a una de las entradas y vamos a tomar el poder vale vale, se nos abre la puerta y vamos a tomar el poder vale, voy a ir cogiendo los poderes vale, se me ha ido se me ha ido vale, está dejando la puerta la puerta es confianza la puerta hay una fuerza 倍 por qué hoy «ケ nos queda este vale, lo hemos completado me sé de algunos arqueólogos de Nueva Atlántida que darían su brazo izquierdo por estar aquí ahora vale, nos había salido un guardián que hemos matado y vamos a ver el poder que hemos recibido que ha sido este vale, la reanimación alien ojo, este vamos a probarlo porque ah bueno, aquí no puedo vale, lo probaremos en otro planeta si matamos a una bestia alienígena y le infligimos este poder se reanimará y revivirá así que vamos a vamos a la nave para el despede cuando tú lo estés voy a buscar un planeta que tenga fauna vamos a ver, por ejemplo mirar, este planeta tiene fauna este no este no este no este no este también y este parece que no tiene fauna y aquí hay fauna vale, por ejemplo si me voy aquí vamos a intentar buscar una bestia alienígena listos para tomar tierra listos para tomar tierra vale, mira, allí hay animales vamos para allá entonces vamos a atacarla vale 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 ah mira, ahora vale, ahora esta bestia es nuestra aliada vale y podemos utilizarla para enfrentarnos a enemigos o para enviarse a enemigos así que bueno este es el nuevo poder que hay descubierto chicos veis esta bestia pues la hemos reanimado y será obediente a nosotros ahora nuestra bestia dura un tiempo vale y palma tendríamos que volver a hacerlo vale para que siga siéndonos útil así que bueno espero que os haya gustado y seguiremos en el próximo vídeo como siempre nos vemos nos vemos